La siguiente obra es una lectura en clave swiftiana, chestertoniana y epicúrea del fenómeno conocido mayoritariamente como osnovismo académico. Alguien chefe a buscar a mis amigos Y bailamos placidamente junto al río Respirábamos una brisna de fiesta En tiempos de modembre al almo niesto Pero a lo lejos he escuchado un grito Sos cualquiera, chabón Sos cualquiera Sos cualquiera, chabón Chabón, chabón Sos cualquiera, chabón, chabón Sos cualquiera, chabón, chabón Sos cualquiera, chabón, chabón, chabón Sos cualquiera, 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 chabón